El día de la fecha se comenzó a asfaltar sobre el empedrado en la avenida República Argentina de Salto de Ormana hasta frente a la escuela 818. Son casi 600 metros lineares de asfalto que van a estar terminando, calculo yo, mañana o el día miércoles a la mañana. Y de ahí se van a tragar al barrio Vina Nueva, donde van a estar asfaltando las calles 25 de mayo hasta la avenida Río Paraná, la avenida Río Paraná hasta la calle 1 de mayo, la calle 1 de mayo desde la avenida Río Paraná hasta la 9 de julio, la Jangaderos, la Urquiza, la Entre Ríos, la Mendoza. La avenida República Argentina permite una comunidad conectividad importante a todos los nuevos barrios que van surgiendo en nuestra comunidad, porque todos sabemos de que el crecimiento demográfico siempre se va a dar hacia el sur, y a medida que se vaya avanzando en eso, indudablemente, necesitamos tener esta conectividad. Esta obra la financia el gobierno de la provincia, fue una decisión política del gobernador de la provincia, el licenciado Paz Alacua, y la ministra de la Vialidad Provincial. Hay una empresa que ganó la licitación, que es la empresa Volcón, y bueno, pero el dinero es el dinero genuino de todos los misioneros. Esto es dinero para que sepa la gente de la recaudación, ¿no es cierto?, de impuestos del gobierno misionero, que lo devuelve a todos los municipios esta oportunidad de progreso. Estamos comenzando en esta semana también una importante obra de un monto de 6 millones de pesos, con el fondo de la soja, que ya hemos enviado al Consejo de Delante y han aprobado, donde se va a realizar la construcción del cordón cuneta y el empedrado de la avenida Los Trabajadores, es la avenida Los Trabajadores, la avenida Papa Francisco, desde República Argentina hasta la estación transformadora de Emsa. Y se va a realizar todo el saneamiento también de algunas calles del barrio Primavera. Suponemos que esta semana van a estar liberados los fondos, parte de los fondos, y vamos a estar trabajando. Así que le digo a la gente que se quede tranquila, que vamos a seguir trabajando, al igual que lo que estamos haciendo en calles como la Formosa, la Rioja, del barrio Villanueva, calles pegaditas y atrás de la escuela 174. También a la gente del barrio Las Orquídeas, que también estamos trabajando en obra de cordón cuneta y empedrado. Y comenzamos con fondos propios municipales también, el empedrado sobre calles internas del complejo habitacional de las 80 viviendas. El cordón cuneta es de allá. Nosotros vamos a hacer con fondos propios el empedrado también allí en ese barrio.